Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado, en la Conferencia 2 hay dos equipos que están a un pasito de lograr el ansiado ascenso. Y por el otro, en la Conferencia 1 queda un solo invicto, se empieza a acomodar la tabla de posiciones. De esto se va a tratar este programa. Así arrancamos Pick and Rock. En Gualeguaychú, Central de Rojo y Negro recibía a Parque, que así atacaba a Ferraro con la individual. Linda acción, 8 puntos para él. Sería uno de los goleadores, 10 para Revisaga, pero las figuras serían otros. En el equipo subeño, 17 para Pérez, 12 para Nieto, que allí anotaba en Central. Imágenes finales del juego, buena rotación, Ferraro solito y solo. Y con estas acciones se empezaban a terminar las chances de ambos equipos. Terminaba el partido, penetración y conversión central sobre el final del juego. Así apuraba Contraeraro, marraba, rebote. Para el equipo de Parque Sur debía cortar con falta central entre Riano. No estaba en penalización. Posteriormente sí, Enles Bulling desde la línea. Iba a ser una de las figuras. 29 puntos para Enes, 18 para Novelo. Central para ganarlo con ese triple. No, con ese tampoco no había tiempo. Triunfo de Parque, 75 a 72, frente central. San José en casa. De casaca habitual recibía a Ferro de camiseta blanca. Vicentín la descarga. Otra vez para Nahuel. Una de las figuras, 25 puntos, 10 rebotes para él. Castro, 14 y 9 en estudiantes. Uno de los goleares. Linda faja. Mejor acción en el bajo. Doble para Maya. La faja era de Zapata y estar en la réplica de Sanjo, que iba a castigar de todos lados. 14 para Denis, 11 para Garbochi. Así intentaba descontar estudiantes. No le iba a alcanzar. Triunfazo con esa volcada del flaco Vicentín para Sanjo. 70 a 60. Otra más de Nahuel. La figura del triunfo por 10 de San José sobre estudiantes de Concordia. Con esta acción quería descontar. No le iba a alcanzar. Triple de la esquina para el equipo de Concordia que perdió. Duelo de necesitados. Ferro, casaca azul con blanco. Recibía a Racing. Y desde la pintura iba a ser preponderante este hombre. Nahuel García. 12 puntos para él. 7 rebotes. Que después de la cortina caía. Otra vez giro. Gancho arriba y adentro. Una de las vidas de gol confiable para Ferro. 16 para Obregón. Otra vez García. 10 para Pablo Nogués. En el equipo de Concordia. Que luego de un primer cuarto errático que le había costado mucho el gol. Lo pasó por delante a Racing. Y le ganó con autoridad. Pese a que el equipo de Golovochú descontó sobre el final. Por ejemplo, con Avanzini. 9 puntos para él. 18 para Sanfranco Nicotra. 12 para Denis Bozzarelli. Triunfo de Ferro. 67 a 62. Regatas en casa. Recibía a Esportivo San Salvador. Rabina con esa acción. Rotación. Riquelme del canchito arriba. 11 para Matías. 14 para Pedro Amorós. 15 para García de Robatis. Y 17 para Sergio Rabina. El goleador del juego. Aquí Prichuk dando la cara para Esportivo. Fabricándose los puntos. 15 puntos para él. Atacaba regatas. Rulo. Bombazo de Nacho. Otro más para García de Robatis. Aquí la faja para que convierta Rabina. Era todo de regatas. Que llegó a sacar una máxima de 10. Y lo dominó desde ahí. Otro bombazo de Robatis. 8 puntos para Nico Rauch. Riquelme con el largo doble. Gran acción del joven de Villaliza. Madera con la flotadora. No le alcanzaba triunfazo. Regatas. 78 a 55. Y al partido de la fecha en Uolehuay. El clásico BH de verde. Recibía a Bancario. A bombazo limpio. Son imágenes de la segunda mitad. Con este hombre como una en la figura. Ignacio Echeverría. Le flotaba en un peligro. El bombazo. 16 puntos para él. Berrasconi. Aquí lo posteaba Nacho. Con ventaja física. Poste bajo y adentro. Una de las figuras. El goleador de todas maneras. Iba a ser Julián Federer. Con 25 puntos. 11 rebotes. 5 asistencias. Así descontaba con Lucho Tantos. El visitante. 9 puntos para Luciano. 25 para Martín Goffordañeri. 25 para Tecojerés. Pero este hombre intratable aquí penetrando. Otro de Echeverría. Tomaba ventaja y dominaba el equipo local. Con Folañeri. Con el triple que descontaba. Pero, pero. Iba a ser todo el equipo local. Benítez con suspenso adentro. Y Bancario que tenía que salir a presionar. Últimos minutos a descontar. Daba estas concesiones. El VH muy fino de larga dimensión. 15 de 30 en triples. Echeverría con la descarga. El doble. Luego la penetración. Jerez sacando la cara para Bancario para descontar sobre el final. Presión de Bancario. Pero daba estas concesiones. No ajustaban atrás. Benítez que giraba bien el sur y convertía. Era todo de VH que ganaba una vez más el clásico. Gancho volado también. Último triple. 95 a 75 más 20. El clásico Gualejo para BH. De esta manera la tabla de posiciones. En la conferencia 1. Parque puntero invicto. 5 triunfos sin derrotas. Con la derrota del clásico Bancario. Queda segundo 4-1. Y con la victoria del clásico BH. Asciende como tercero con 3 victorias. 2 derrotas. Al igual que regatas de Concepción de Uruguay. 2-3 para Ferro de Concordia. En el lot del medio. Dos triunfos. Dos derrotas para Central Enterreano. Atlético Tala. Esportivo San Salvador. Y el Social y Deportivo San José. Cierran sin triunfos. Estudiantes de Concordia y Racing de Gualeguaychú. Esto era lo más destacado de la conferencia 1. Con el clásico Gualejo. Con Parque Sur como único puntero. Y con la tabla de posiciones. Pausa y regresamos con todo lo que tiene que ver con la conferencia 2. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entraríos. La Universidad Nacional de Entraríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver a través del Canal 20 en YouTube de la Universidad Nacional de Entraríos. Conferencia 2. Dos equipos que están tan solo a un triunfo de lograr el ascenso al próximo torneo federal de básquetbol. Este es el resumen. Conferencia 2. Playoff. Juego 2. De rojo. En la paz independiente. Necesitaba ganar. Había perdido el primer juego. Bombazo de independiente. La réplica de Ferro que había robado bien. Y Revelo iba a ser imparable. 24 puntos en esta corriendo Marcos. Otra corrida. 12 para Montani. 10 para Escalada. El goleo repartido en el equipo de Ferro. Convertido en el bajo. 12 para Gallardo. 11 para Godoy. 8 para Mariano Facundo. Bombazo de José. Y adentro era todo de Ferro. Que con solidez se lo llevaba. 72 a 60. Robó los dos partidos como visitante del equipo de San Salvador. Conferencia 2. Semifinales. Juego 2. Y Peñarol recibía a Sarmiento. Que debía ganar el equipo de Villaguay. Pero Gerone, por ejemplo. Así ponía las cosas en su lugar desde el bajo. 24 para Pane. Uno de los goleadores. Aquí el bombazo de Sergio Mora. 13 puntos para él. 14 para Guelache. 16 para Kraft. Goleo repartido y elevado en el equipo de Peñarol. Que dominó las acciones desde este momento del juego. El bombazo de Kraft. Aquí desde el dribbling. Era todo de Peñarol. Ya en la primera mitad. Marrabamora. Pane ofensivo. Y adentro. Sacaba más 10 de ventaja. Corría aquí Lerose. Y descontaba. Y va a ser triunfazo de Peñarol. Más 10. 19 para Juan Cruz. Lerose. 18 para Filiéul. Extrañó a Fabricius Sarmiento. Que perdió por 10. Conferencia 2. Semifinales. Tercer juego. No hay mañana. Peñarol lidera frente a Sarmiento. 2-0. Y el equipo de Villaguay deberá ganar un triunfo. Lo catapulta a Peñarol a la Conferencia 1. Similares características para Ferro de San Salvador. 2 independiente de La Paz. 0. Se define en San Salvador esta serie con la localidad para el equipo verde. Así termina una nueva edición de Pican Rock. Para más nos podés ver en Instagram como Pican Rock. En el canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para más información lo pueden visitar allí. Chau. Que la pasen bien. Chau. 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 Chau.